El real problema que ha planteado la revolución marxista en curso a la sociedad chilena es que ésta se ha visto imposibilitada de mantener el orden público. El gobierno no ha sido capaz de cumplir su principal misión, que según la constitución es mantener el orden público. Y esto ha sido así porque los revolucionarios se han arreglado para ir creando una red de limitaciones al ejercicio del orden público. Es obvio que carabineros y las Fuerzas Armadas tienen los medios para reprimir cualquier alzamiento. Pero como la extrema izquierda en todo el mundo ha ido construyendo una red que llama de protección de los derechos humanos impide a la fuerza pública ejercer esta función de mantener el orden público mediante los medios que la sociedad les ha dado que son sus armas de servicio. Y entonces nosotros presenciamos diariamente cómo apedrean a los carabineros adentro o afuera de sus vehículos y estos no tienen cómo responder. ¿Por qué? Porque están limitados por lo que se llaman protección de los derechos humanos. O sea, en el fondo la protección de los derechos humanos ha servido para proteger a los revolucionarios que se alzan contra el orden público. Y ese es el gran problema de la sociedad chilena actual y esa es la raíz del desprestigio de la autoridad y del gobierno que ha caído a sus mínimos niveles de aprobación en Chile porque no es capaz de cumplir su función esencial. Y eso es lo que explica por qué el gobierno se ha entregado atado de pies y manos a la oposición revolucionaria que tiene al frente y ha concedido hasta el último bastión de resistencia que era la constitución política de Chile que sostenía el modelo económico-social que había convertido a Chile en el primer país de Latinoamérica. Eso es lo que estamos perdiendo si es que no lo hemos perdido ya por haberse perdido la capacidad de mantener el orden público. ¡Gracias!